Se terminó la Navidad y en la Villa Olímpica los atletas poco a poco reanudan sus entrenamientos. Ernesto Tayac, director técnico de Condepa, habló acerca de las nuevas competencias para este 2020, los Juegos Centroamericanos, competencias preolímpicas y otros torneos internacionales. Como bien saben ustedes, este es el año de los Juegos Olímpicos. Tenemos un atleta que está buscando la clasificación para los Juegos Olímpicos y también ya el Comité Olímpico está haciendo las gestiones también para el Cualcálea para los Juegos Olímpicos de Tokio. Los atletas nuestros terminaron la preparación con un campeonato que celebramos en El Salvador Centroamericano, donde estuvimos en primer lugar por países. Estamos trabajando con la selección con vista a los Juegos Centroamericanos. Como bien saben ustedes, la Olimpiada nuestra son los Juegos Centroamericanos. Estamos trabajando con muchachos jóvenes, muchachos de 15 a 17 años, con vistas al 2021 a los campeonatos centroamericanos que hay en El Salvador. En el Complejo Deportivo José Simón Ascona, se reanudarán las actividades en cada disciplina deportiva la próxima semana. Pasamos a las Ligas Menores. En la categoría U17 del Motagua, el entrenador Jesús Osorto habla de la actualidad de su equipo y nos adelanta que han asistido más de 100 jóvenes en busca de una oportunidad. Escuchemos. Bueno, la verdad que ahorita estamos en el proceso de escogencia para la temporada 2020. Ha venido una buena cantidad de muchachos, unos 100, 150. Estamos en el proceso de evaluación, como les digo, para dejarlos en la temporada y a ver qué podemos dejar para el club y así tener una buena competencia y para enviar a jugadores a la reserva principal del equipo Motagua. Y cerramos con las Ligas Menores, donde han cambiado de formato, desapareciendo las categorías de la U8 a la U18, adaptando el formato internacional de categorías impares, finalizando en la U17. El presidente de la regional Centro Oriente, José Duarte, nos comenta. Condicional de la Federación de Fútbol, FNAFUT, este año vamos a trabajar más apegado a los nuevos cambios que se están dando, ya sea en cambios que nos dio la FIFA, en edades, en cambios de formulario, en mejor documentación que se va a presentar, porque todo esto ahora entra en una plataforma que va para FIFA. Con edición de Carlos Romero para HCH Deportes, Jocelyn Hernández.